Siguiente locurita Colección Importar mazo Importar mazo, vale Eh, mazo importado Uh, no de Karim Que locura me habéis pasado Ekarim con Demacia What? Tiana, vale Por cada aliado que haya muerto en esta ronda Invoca el adicto de Demacia aleatorio que cueste 5 Ah Por preparar luego el ataque Ekarim Dos jinetes, vale Has atacado con 8 más aliados con Endeble Pero hace falta que él esté en mesa No, solamente tienes que haber atacado 8 más con Endeble, no 3, ves morirá Vale Conista mata uno y lo rey Invoca, Senna, persecución Invoca a dos jinetes, Heraldo Por cada aliado con Endeble Entiendo un poco la idea del mazo Pero no sé hasta qué punto me gusta, eh Sí, se vuelven a hacer mazos sin campeones Y esto de aquí Cuando has atacado con los estos con Endeble Se convierte en la 5-7 Que da más 2 más 0 A los que estén en Endebles Y Thresh Lo que hacía era Ataco en esta partida Invoca un campeón en ataque Del mazo o de la mano Invocaría un campeón en ataque Pero entonces Por ejemplo, los Lucians No los necesito Debería ser un mazo de Thresh Y de Karim Directamente Realmente es tan interesante Jugar con cartas de Con cartas de Demacia En este mazo Por mucho que prepares el ataque Claro que sirve Para que vayas atacando más veces Pero a lo mejor la idea del mazo No necesita jugar con Jugar con Demacia Porque estoy pensando en que Demacia lo que te está dando Es la oportunidad de preparar el ataque Pero no creo que sea tampoco la clave Debería ser todo como mucho más centrado En Endebles ¿No? Así que voy a obviar Voy a obviar Voy a obviar Demacia Quería algunas cartas guays Y algunas ideas chulas Pero creo que se podría combinar Con alguna otra cosa Antes que con Demacia Ataco Invoca el más alto Vale, el cronista de la ruina Realmente es tan importante A ver, vamos a buscar cosas con Endeble Endeble Solamente hay cosas con Endeble A ver, vamos a mirar En todas las razas Claro, también hay cosas con Endeble Aquí Aquí también hay cartitas con Endeble Creo que una copia de mi en la mano Claro, no Obviamente Se debería jugar Quizás con Honia Claro Y si son copias con Endeble Claro, Tresh y Karin molan Si, eso sí Dos barriles causticos Que son Endebles también Las facciones de aquí No son equivalentes al Magic Matrona Spectral El hijo de la vida de la mano Una copia Endeble del claro Un Harwin para terminar De Finisher Endeble la sombra Más uno, más uno y Endeble Claro, está el Z también Te quiero una copia Endeble en la mano Esto a lo mejor no está tan mal Para generar copias De alguna carta que fuera interesante Que fuera Endeble Los barriles son una puta mierda Sinceramente La pastora de almas Es buena Más dos, más tres Y Endeble aliado Al que apoye Por cada otro aliado Con Endeble Full Endebles, ¿no? Albaio Caso Hace OTK ¿Cómo? Albaio Caso Con Ekarin Porque generas copias Ah, claro Una Albaio Caso Podríamos meter Para hacer el OTK Con Ekarin Por ejemplo O sea, el Azote de Aguas Oscuras También me mola Claro, la cosa estaría En también jugar con esta carta Que te quita a ti el Endeble Y se lo pone a otro Vale, y ahora Obviando el Endeble Vamos a buscar cartas De Jonia y de Islas de las Sombras Que fueran buenas Para jugar con una idea De mazo Endeble No sé si jugar con dos Albas Yo Caso, ¿eh? Creo que una es suficiente No hace falta más Creo Lo que sí que haría falta más Quizás son cosas de robar Y tengo un Croista de la Ruina Que no creo que sea del todo interesante Tampoco en el mazo Harwin mola Para también buscar ahí Una buena hostia Al final de todo Y esto dice Que cada vez que ataco ¿No? Cuando un aliado Con Endeble ataca Revivo y ataco Creo que lo que más necesito Son cartas de roba Ahora mismo, ¿eh? Cartas de roba Porque Creo que sí Cartas de roba Para encontrarme las cosas Que sean necesarias Es más Creo que tampoco necesito El Alba y Ocaso Es decir No creo que quiera Montar un combo ahí Para ganar con el Alba y Ocaso Creo que lo que necesitaría más Es poder controlar cosas Para que no me la líen Y me puedan pegar un susto Limpiarme la mesa De alguna forma Así que creo que voy a jugar Con cartas de robo Voy a jugar con esta mierda Lo rechazar Y ahora cartas de robo Robo Esta de aquí No me acaba de molar mucho Aunque es un robo directo Esta sí Esto no es el hechizo Quizás es el protector De aquí no esté mal Pero es toda barrera Una copia de él Con Endeble en la mano Tiene que ser un adepto La marca de las islas Ya casi todo lo que tengo Es Endeble No me interesa Los recuerdos desvanecidos Quizás tampoco Y debería en su lugar Jugar con un par de cartas Más de robo Y a lo mejor La destruir todo ¿Cómo se llamaba? Destruye, ¿no? ¿Qué decía? Mata No sé qué dice la carta La final esta Una ruina Un par de hard ruins Vale, me tendría que quitar algo más Las señoras sombras es robo Estos son giletes espectrales Que nada bien Porque a otro ha liado con Endeble Vale, rechazar Marca la muerte Esto está muy bien Lo quita un Endeble Y se lo pone a otro Pastora Vale, el tiburón es muy bueno Protector Tres fritus desatados Por el tema de que Cuantos más hayan muerto Vale, genial Entonces quizás voy a quitarme Los protectores de aquí Por mucho que sea robo Con bicho con Endeble Tenga Esto está guay Pero tampoco es tan necesario Vale Supongo que lo que necesito más Es robar cartas Para poderme robar Cuanto antes las cartas importantes Y poder liarla Vale, vamos a ello Vamos a probar esto así Vale, editar Endeble Hecho Guardar Para editar mazo no Hecho Jugar Y vamos a ello Hemos ido jugando Hemos ido jugando mazos Oye Tenemos varias Varios macetes Y además tenemos contenido También para Para luego subir Toda esta mierda A Youtube Que hemos ido haciendo Así que guay Guay, 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 guay Estoy contento Veamos Cuadro de tiburones Hemos visto que es bueno Ekarin Quizás lo necesitemos A ver, esta mierda es muy buena La marca de la muerte Supongo para hacer Removals de early Vale 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 Ataca, revivo y ataco Esta mierda es muy buena La cuadriga Lo estuvimos jugando el otro día Y me parecía impresionante El azote de aguas oscuras Con la marca de la muerte También es genial Vale, vamos con él No puede bloquear Pero al menos mete una buena hostia Vale Otra cosa que podría hacer Es Ahora este turno No meter nada Para el siguiente Poder jugar el azote Y la marca de la muerte Con Draven y Timo ¿Qué pasa con Draven y Timo? Si esta carta no sé si me gusta tanto ¿El heraldo de hierro? Bueno, es una 2-4 Que sea una 2-4 No está nada mal Para tener un buen blocker Sí, me lo voy a quedar Además al interaccionar Con cartas con Endeable Ya está bien Vale Joder con los azotes Tú Terzui Vale Fragelord Con Isla de las Sombras Cuidado Y jugando con el halcón No sé muy bien ¿Qué coño debe ser este? Este mazo Uh, un Tres Ah, ¿veis? Aquí tengo el combo Je, 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 je Vamos con el azote Espero que no tenga counter Su mazo no puede tener counter Genial Es que este combo me encanta, tío El de la marca de la muerte Quitarte Endeable a uno Para ponérselo a otro Sí, sí Me quito yo el Endeable Para ponértelo a ti All right Gracias, tío Izai anda Vamos a ponerme Me pongo el mazo En la lista Para probarlo Vale, perfecto Esta mierda es genial, tío De verdad Esta carta es brutal, eh El combo este de la marca de la muerte Me mola un huevo Vale Tengo la reliquia embrujada Todavía es tan que es lento Pero claro Este bicharraco Puede meter una hostia de cuidado ¿Eh, Leraldo? Voy a intentarlo Gracias por el fondo, tío Anores Bienvenido, tío Te quedarás aquí por la diversión Y están los drops activados También, también, eh Ya no hay drops ¿Cómo que no? Si a mí me sale Que drops está activado Mento Uh, esto de aquí serían cinco Eso es una putada Voy a intentarlo, va Voy a invocar los espíritus Voy a quitarle la marca de la muerte Y ponérselo al trash también Tienes que haber visto morir a tres enemigos o más Ya no caen Los han quitado ya ¿Lo han dicho? Pues hay alguien Alguien me ha dicho que hace nada Lo ha pillado el drop, eh Aceptar, vale Guay, es que el tiburón vuelve a salir El tiburón vuelve a salir otra vez Porque lo estoy pegando con un bicho con endeble Venga Perfecto, tío, Anores Muchísimas gracias, bro Me alegra oír eso Hace uno me lo han quitado Todo hasta parado el stream De cuatro días seguidos por eso Eh ¿Hay alguien? Hace una hora o menos Me ha dicho que le ha tocado el drop Así que no Yo sé hasta qué punto eso es cierto, eh Pero bueno Si Disguistos ha chapado el streaming Por algo será Vale ¿Y eso que me dais? Me ha tonaliado para robar dos cartas Okidoki Es verdad ¿Usted estuvo cuatro días seguidos sin dormir? No me creo nada Una pregunta A los que tenéis la preview ¿Podéis seguir jugando? No, lo van a cerrar hasta la siguiente preview Ay, cada vez que muere uno ¡Qué cabrón! Claro Y tres evoluciona Y tres evoluciona Vale Claro Por mucho que mueran y tengan endeble Vale, no sabía eso Siempre le puedo quitar el endeble a uno mío Para ponérselo al suyo luego Hostia, esto lo veía para siempre Hostia, esto es muy guay Y un rechazar Espérate Espérate Que no tengo mal del todo ¿Qué es eso de re-broadcast? Los dos de la peña Ay, ¿qué es eso de broadcast? Ahora cuando se invoca Robas un bicho con cinco más de poder ¿Vale? ¿Meto al friki? A ver, tengo nueve manas Tres, tres y tres Perfecto Ah, un sting grabado Vale, entiendo Esto cuando pega Invoca a un campeón de su mazo ¿No? Se tira eso para adelante ¿Vale? E invoca el de encima del deck Claro, no tendría que haber tirado esto todavía Uf, una Anivia Y la invoca atacando Haciendo un punto de daño a todo Siempre puedo contrarrestar eso También puedo no hacerlo Siempre puedo matarle a la Anivia Le hago counter a la habilidad Pero tampoco me sirve demasiado Puedo me bloquear aquí Vale, creo que esto lo tengo ganado Creo Creo, un segundo Gracias por el favor, tío, Auxor Vale La magia a todos Me importa poco Vale 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 Entonces, yo creo que la idea es jugar el azote A ver qué hace él Tengo, soy oriando el counter y la marca de la muerte Mierda Ah, no me queda otra que ponerle el counter, tío Voy a perder al azote Es una putada, porque tengo que hacer ahí el counter Aceptar, sí Ah, tendría que haberme esperado para jugarlo Tendría que haberme esperado para jugarlo ¿Cómo están que esto pega? Arrollando Bueno Lo perdí Y ganó uno de vida él Vale Cuadrilla de tiburones Si pego con todo No es letal Ah, sí, si pego con todo es letal Si no tiene nada es letal si pego con todo Hostia, pues voy a jugármela Tengo que jugármela aquí Ah, no ¿Por qué no entra el tiburón? No entra el tiburón Mierda No entra el tiburón Anivia no defiende Mierda Ya, pero no entra el tiburón, tío El otro tiburón no revive ¡Ah! Fallo mío Es verdad, no había pensado en eso ¡Oh! Lo he hecho mal, tío Jugando al Endeble, sí Pero soy gilipollas Porque no pensaba que, claro Ninguno de los míos tiene Endeble Tengo que darle a ese A ese trash O sea, está en que esto me lo mata a la vuelta Lo he hecho mal Lo he hecho mal Gracias, Riosu, tío Buenas noches Lo he hecho mal Aunque tiene muchas cartas en Mane Me la podría haber liado, eh La clave está en que está a 4 de vida también La clave está en que luego cuando ataque a Anivia Me va a matar a este Que no me interesa el azote Pero bueno, luego voy a meter a la cuadriga de tiburones Y a ver si le puedo pegar y reventarlo Porque se revivirían los estos También tengo que robarme lo del Harrowing De por 10 Que lo revive a todo Lo bueno está en que él no tiene counters Así que Él no puede tener counters en su mazo También me tendría que salir la carta Que me sacrifico una y robo dos Que cabrón Y él se lo mata también Esa carta Yo también la tengo en el mazo y no me sale La verdad es que no le quito entonces el endeble al mío, ¿no? Claro, se queda sin objetivo Qué putada ahí se muere Vale Mazos de descarte Esa mecánica usa muy pocos y está súper fuerte No, tío De descarte del mazo del oponente De descarte de tu propio mazo Sí que he jugado algún mazo, eh Pero para descarte No sé si hay cartas de descartar cartas al oponente Si no me equivoco No conozco muchas Voy a pasar por ahora Porque va a pegar seguro Ahí está Tengo que bloquear algo igualmente Por mucho que esto se demora Mira, se lo acerca él Vale Para atacar por primera vez Saca otra Nibia Bueno, al menos lo puedo bloquear Son dos daños Así que me entran Cinco Seis, siete Y ocho Son quince Me quedo a uno de vida Me quedo a uno de vida Vale Así que voy a meter el asesino Uf, esto invoca dos jinetes Vale Vamos a ver si puedo ganarle Así que hay un poco de suerte Los jinetes Aceptar No puedo bloquear Él con esos Con las Nibias Espero que no tendría que haber jugado a la cuádrica Por si ahora me tira Lo va a hacer dos daños a todos Porque me mata Y me gana Espero que no tenga Lo va a hacer dos daños a todos Que me puede reventar Sí, sí, sí El tiburón lo voy a matar seguro Para robar Pero tendría que haber jugado antes al tiburón Que a estos dos, creo Vale, mata a un aliado y lo revive Eso es cuando se invoca Revive a otro Vale Otro trash Okidoki Vale Vale, tira al tiburón Hay que hacer No le he acabado nada más en mesa Espero que no tenga ningún hechizo No voy a bloquear con dos Creo que gano Muere Vale Uf, dos jinetes más Y un counter Perfecto GG Creo que he ganado Creo que he ganado Creo que he ganado ¿Por qué entran los tiburones ahora? Uf, creo que gano, chavales Por mucho que tenga algo por ahí Podría el rechazar A ver, por favor Dime que gano Y sin haberme salido Ni un solo tres Ni nada Claro, entra el tiburón Ahí está Dime que he ganado Tengo el counter Vale 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 Y vale Vamos a ello Let's go No, 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 no Counter Counter time Sí Vaya podra Vaya podra tengo también con el counter Aseguran, pero GG Al límite Al límite limital Vamos, joder Vamos 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 Gracias.